Su rostro se viralizó en las redes sociales en el departamento de Rivas, de donde fue reportada como desaparecida. Sus familiares no lograron dar con su paradero, pero la policía la tenía bien ubicada en los juzgados de Managua. El pesaje de los tres paquetes que portaba la acusada en el interior de la mochila, dando el primer paquete la cantidad de un peso inicial de 452.94 gramos de marihuana, el segundo paquete dio un peso inicial de 473.98 gramos de marihuana y el tercer paquete un peso inicial de 494.72 gramos, todos de marihuana. Las pruebas fueron suficientes para que la desaparecida Lilian Judith Rivera Mesa enfrente un juicio oral y público, pero la defensa se rehusó. En cuanto a la medida cautelar que se está solicitando el ministerio público, pues tampoco voy a hacer referencia en ese punto. Acusación radicada en contra de Lilian Judith Rivera Mesa por su presunta participación como autora del delito de tráfico de estupefacientes psicotrópicos y otras sustancias controladas en prejuicio de la sociedad nicaragüense. No hubo ningún impedimento para que el judicial remitiera la causa a juicio oral y público y la mujer enfrente el proceso en prisión preventiva. El 10 de septiembre la mujer fue detenida cerca de la Centroamérica. David Solórzano, lo que se vive.